Sí, supuestamente ella lo retiró a cerca de las doce y media. Yo cuando vine a las doce y media, el nene no estaba, no lo encontrábamos en el salón, entonces empiezo a preguntar y me dicen, estaba con Virginia. Digo, Virginia, ¿dónde está? No, Virginia se fue. Le mando un mensaje y le pregunto, ¿dónde está el nene? Y me dice, está con la profe de música. Voy, hablo con la profe de música y me dice, no, si vos lo viniste a retirar al nene. Virginia dijo que vos viniste. Le digo, no, yo no vine en ningún momento a retirar al nene. Recién vengo. ¿Quién se llevó el nene? El nene no aparecía en ninguno de los salones. Y hasta que me entero que Virginia lo retiró de la escuela y lo llevó a la comisaría y de la comisaría lo llevó al servicio de la niñez. Y me llevaron el nene a un hogar. Y del día de ayer que no lo puedo ver y no me dicen nada. No me dicen dónde está el nene, no me saben decir nada. Y están haciendo amenaza, amenaza no, denuncia falsa. Porque el nene se lastimó el año pasado en educación física que está en los registros. Nos ha acá anotado y que lo llevó el profe de educación física. Y ahora están diciendo que mi marido le quebró la mano. Supuestamente, ¿por qué la directora hubiese retirado a tu chico y no te lo está devolviendo? Supuestamente ella dice que en mi casa se sufre violencia familiar, lo cual es mentira, pueden preguntar, averiguar. Tengo nueve chicos y nunca jamás los nenes vienen bien vestidos, bien alimentados, no vienen golpeados. No hay motivo. Los papás que me conocen acá en la escuela saben. Más de una maestra me dijo, no lo puedo creer que te pase esto a vos, está loca la directora. No voy a dar nombre de qué maestra me lo dijo, pero es lo que sé. ¿Te respondieron vecinos y maestras también sobre esta situación? ¿Qué te dijeron? Sí, sí, sí. Varios vecinos que me están apoyando. Hay muchas irregularidades igual en la escuela. Hay muchos papás que tienen problemas con la directora. Y tapan todos, cuenten todos. Y lo que sufren son los chicos y las mamás también como yo, que de ayer no veo al nene. O sea, ¿desde ayer no tenés noticias de dónde está tu nene? ¿De ayer a las 8 de la mañana que el nene ingresó a la escuela? No tengo noticias de él. ¿Vinieron servicios con vos y se comunicaron con vos? ¿Te avisaron qué podría haber pasado? ¿La policía o algo? No, a mí no me avisaron nada. Yo me encargué de averiguarme. Fui a la comisaría de la mujer, no me quisieron tomar denuncia. Fui a la comisaría primera tampoco. ¿Por qué? Porque dicen que ellos no me pueden tomar una denuncia. Yo dije que me tomen la denuncia como secuestro, porque a mí nunca se me avisó que retiraban el nene del establecimiento ni que había problema. Y fui al servicio de la niñez a las 8 y media de la mañana. Y bueno, me dijeron que sí, que el nene estaba resguardado y que iba a estar 180 días ahí en el hogar. Porque dicen que tienen que averiguar ellos. Pero lo que a nosotros nos extraña es que tengo más nenes que vienen a la primaria, porque es con él el tema. Y a los otros nenes, nada. ¿A qué año va? A cuarto grado. Y te dijeron entonces que por ahora está en este establecimiento, estará 180 días, pero no sabes tampoco dónde está el establecimiento y no te dejan verlo. No me quieren decir dónde está el nene, en qué establecimiento lo tienen, no me quieren informar ni tampoco me lo dejan ver. Y ahora se presentaron, ¿quiénes se presentaron acá para reclamar? ¿Quiénes son los que están? Son mamás de acá de la escuela, está mis hijas que me conocen, que también tienen chicos acá en la escuela también. Y hay mamás que los chicos entraron en pánico de la forma que vieron, cómo se los llevaron de un brazo, los subieron a un coche y los chicos están traumados, no quieren venir a la escuela. ¿De la directora se sabe algo? ¿Pudiste hablar con ella? ¿Pudiste verla? La directora no quiere dar la cara. Yo esta mañana vine, tuve la reunión con la inspectora, le saqué foto al acta, porque Virginia no estaba, para que vean que ella no se presentó. Y no, no me ha tenido ningún momento, no quiere dar la cara. Y ahora hay mamás que me dijeron, fíjate, porque él anda diciendo a las mamás que vos le pegaste. Cuando yo ayer vine no estaba ella. Todavía no tuve, no la pude ver de ayer. Bueno Norma, entonces a esperar a ver cómo evolucionó la situación. ¿Hasta el momento saber que tu nene tiene que esperar 180 días es lo único que sabes hasta ahora? Sí, es lo único que me informaron que, bueno, tengo que esperar a ver cómo evoluciona todo esto, porque le tienen que hacer pericia, le tienen que ver los psicólogos y todo eso. Y es angustiante porque, pues digo, mi hija vive a dos cuadras, ni siquiera la casa de mi hija se queda a dormir. El nene no se despega de mí. Y la verdad que es muy angustiante la situación. Muchas gracias Norma. No, le agradezco a ustedes por estar acá acompañándome.